En el acento y acrítico, ¿para qué sirve? Sirve para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que su significado es diferente porque tiene otra categoría gramatical. Primero, para empezar, aquí vemos a tú. Tú como pronombre personal y tú como determinante posesivo. ¿Cuál es la diferencia? Siempre que tú se refiera a una persona, va a llevar acento. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿quién eres tú? O sea, se están refiriendo a la persona que tienen enfrente, ¿quién eres tú? Por lo tanto, va a ir con acento porque es un pronombre. Un pronombre es una forma de decirle a una persona sin mencionar su nombre. Eso es un pronombre. Un ejemplo de este sería, tú eres grande, sería con acento en la U. Cuando decimos, por ejemplo, tú vas a ir a México, ahí el tú va a llevar acento. Pero cuando es un determinante posesivo, cuando está hablando de que algo es de alguien, entonces es tú sin acento. Por ejemplo, ahí, soy tú amigo. Ese es tú, bandera. Ese es tú, carro. Yo no le estoy diciendo tú a la persona, sino que le estoy diciendo que algo le pertenece. En ese caso, no va a llevar acento. Igual que él, cuando es pronombre personal, ya vimos que los pronombres es cuando nos referimos a una persona, va a llevar acento. Ejemplo, dicen que él fue, él tomó el libro, él jugó con la rayuela, él jugó rayuela, él se comió ese pedazo de pastel. Todas esas van a llevar acento. Pero cuando él es un artículo, ahí no va a llevar acento. Como cuando, por ejemplo, cuando decimos, el lápiz está bien. El lápiz es de madera. El ventilador se encendió. Ahí yo no le estoy hablando a una persona. Simplemente estoy usando él para que acompañado con un sustantivo, con una persona, con un animal o cosa, tenga un significado gramatical. El carro sirve. El foco se encendió. Todas esas no van a llevar acento. Sí, cuando es afirmación, va a llevar acento. Cuando yo estoy afirmando algo, por ejemplo, sí, iré a tu fiesta. Hablo por sí misma. Ah, cuando es pronombre personal. Cuando se refiere a una persona, habló por sí misma. ¿Quién? Ella. Ahí va a llevar acento. Pero cuando es un condicional, no lleva acento. Ejemplos. Si quiere, venga. Si estudia. Si estudia, va a pasar el año. Ese es un condicional. Condicionales que es una condición. Si mañana llueve, no voy a ir a la iglesia. Ahí lleva una condición. Las condiciones no llevan acento en el sí. Sé cuando es el verbo saber, va a llevar acento. Yo sé que mañana voy a ir. Yo sé que el Olimpia ganó un partido. Entonces, ahí estamos hablando de sé de saber. Yo sé acerca de cocinar. Pero cuando es un pronombre personal, cuando no es del verbo saber, ahí no lleva acento. Ya se fue. Ya se comió el pedazo de pastel. Ya se tomó el fresco. Esas no llevan acento. Más, cuando se refiere a cantidad, va a llevar acento. Yo tengo más dulces. Yo he ido más veces que usted a ese lugar. Esas llevan acento. Pero cuando se puede sustituir más por pero, ahí no lleva acento. Ejemplo. Él vendrá, más no ahora. Yo puedo usar pero, ahí. Él vendrá, pero no ahora. Otro ejemplo. Él se comió el pedazo de pastel, pero no se bebió el vaso de fresco. Ahí no lleva. Ahí ese pero se puede sustituir por más. Él se comió el pedazo de pastel, más no se bebió el fresco. Entonces, no lleva acento. De cuando es del verbo dar, lleva acento. De del verbo dar, lleva acento. Y de, sin, de como preposición, no lleva acento. Es bien fácil. Siempre que es de del verbo dar, como por ejemplo ahí, de las gracias. Si le dan comida, de un agradecimiento, ahí el de va a llevar acento. De del verbo dar, cuando yo identifique que ese de está relacionado con el verbo dar. Por ejemplo, que yo te dé las llaves, ahí el de va a llevar acento. Porque estoy hablando de que voy a hacer la acción de dar. Pero si el de de preposición, por ejemplo, el carro de Pedro, el lápiz de Juan, el bolsillo de Julia, en ese caso de no va a llevar acento. Mi, cuando es pronombre personal, a mí no me dijeron, a mí me gusta esa camisa. Eso es para mí. Todas esas, como están hablando del pronombre personal, refiriéndose a yo, van a llevar acento. Pero si es posesivo, mi cuaderno, mi juguete, mi lápiz, mi ventilador, todas esas no van a llevar acento. Gracias.